Música La plaza se derruba con el temblor Este pobre maricón le copió La estatura del compañero de Artur y los Minimoy Artur y los Minimoy Pero pa' aprenderte Esa mierda es mala Vas a sorprenderte Escucha bien, bien a matarte Escuchaste ese beat Usando toda la vieja escuela a educarte Mira como te demuestro Tu mente ya te redó Porque a mí en el beat nunca me impactó Viste que ese mp ya te derrotó Y te escuché a ti Pero a tu respuesta no Ay, chile, ¿qué tranza con esta maldita perra? Como te digo, garta Que le pegas de la verga Desde Monterrey vino esta maldita verga Venir desde otro estado para perder en primera No domino desde primera para que lo mates Porque tú no sirves de contrincante Desde Monterrey, desde lejos viajaste Y no te decepcionas que la ciudad ni ve decepcionante Esto sí que es elegante Tu rima no me gana, eres farsante Estamos del mismo tamaño, la captaste Pues vine a violarte a niveles impresionantes Mi América demuestra que siempre persevera Por eso ya te mando para afuera El de Monterrey no vino a perder en la primera Vino para hacernos carnazada verdadera No hay chile que tranza con este maldito perro Vino esta de Monterrey y vas a besar en suelo Nivel decepcionante, me dice este perro El chile decepcionó a tu maldito compañero No es el compañero, pero te voy a ganar Que se prisa y no brilla, yo te voy a ascribillar El cerro de la silla y la sede se va a juntar Solo como Monterrey hacemos estallar volcán Yo, la vida es bella, soy quien te atropella En el cerro de la silla ya te sentó esa estrella Si envergas con el morro te le cuadras Y uno grande de tu estatura se te abre en la cuadra Mira mi pana, ganas este cuadra y te rompe la mantana Que tu mente nunca agarra Por eso lo ves, no te sacara las garras No sé que tranza con este maldito hermano Para serte sincero ya sabemos que te gano Tengo una manzana y ahí salió un gusano Y vino a las batallas, miren, los está arrastrando No te tardes, pero qué pena Que no tenga freestyle pa' aguantar en la faena En la manzana le voy a poner mi flecha Y que se caiga como Newton porque no tiene ni idea Porque no tiene ni idea Y no necesita tenerla para hacerla Tengo la manzana aquí en la narcanza Y escupo frutas buenas para tus ideas tanradas Y dirí que te informo que siempre se aterra Yo soy de Monterrey, vengo de la sierra A la victoria siempre se aferra Aprende que el soldado que se arrastra Sobrevive en la guerra Robin Hood viene de la sierra Pero esta vez su boca se cierra Me inovenzana, me dice esta aferra Pues yo soy Robin Hood apuntando a su cabeza ¡Eres viejo! ¡Eres tarapero! ¡No es el orden! ¡Mi pista llegó para volverse el nuevo orden! ¡Eres Robin Hood, pero mediocre! ¿Por qué le quitas a los ricos para no darle a los pobres? ¡Eso no es tan noble! Le quito a los ricos para darle a los más pobres Así que bueno, esto es acontecimiento Le doy a los pobres, veme agradeciendo Mira como pego en el redoble Yo no me voy a ir conforme Vas a acabar deforme Le voy a robar a los ricos Para darle a los pobres Lo que robaste, te lo comiste Lo que lo comiste Pero no tienes nada en la escena Escúchame, mi padre, no soy la peracema Viste como me aventó mi pareja Es la única vez que te han tirado buena mierda Esa manita arriba para baches ¡Balcalas! ¡Tres, dos, uno! ¡Balcalas! Es la primera vez que me tiras buena mierda Lo malo es que se salpica y aún así ni lo recuerdas Sabes que te tiro el hechizo La próxima vez que me regales algo que no es tetanerito ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Balcalas! ¡Público conmigo! ¡Jueces! ¡Revolución! ¡En tres, dos, uno! ¡Pasa, Redegeo y Garza! ¡Pasa, Redegeo y Garza! ¡Pasa, Redegeo y Garza!